Previamente en The Amazing Race, 11 equipos de distintos países de Latinoamérica comenzaron esta gran aventura por nuestro continente para vivir experiencias sin límites. Pero solo 8 lograron llegar a la capital uruguaya, Montevideo, donde se encontraron con simpáticos y curiosos desafíos. Una combinación de destreza y suerte fue la clave para no caer. Tener ritmo y sentido del humor resultó indispensable. Los amigos colombianos Felipe y Alejandro no están dispuestos a ceder su posición y por cuarta vez fueron los primeros en llegar. Felicitaciones, una vez más son el equipo número uno. Gracias. Los novios costarricenses enfrentaron una dramática y dolorosa etapa. Las rodillas, ambas. Pero el coraje y la fuerza de Marisol los mantuvo en carrera. Un error de Rosario y Pablo de Ecuador les trajo graves consecuencias. Se les reventó un globo, ¿no? Sí, se les reventó un globo. Ok, les tengo que imponer una penalización. Pero no todo está perdido para ellos. Pablo y Rosario, ustedes se convierten en el último equipo en llegar. Sin embargo, esta etapa no es eliminatoria. Hoy los equipos volarán hacia un nuevo país a enfrentar pruebas de mucho peso, equilibrio, adrenalina, altura, para seguir en carrera y ganar The Amazing Race. ¡Gracias, tenegros! ¡Dale! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los equipos deberán volar a Santiago de Chile y dirigirse en taxi al mercado central de esa ciudad. En su entrada principal encontrarán la siguiente caja de pistas. ¡Vamos! ¡Chile! ¡Chile! ¡Bien! ¡Huelen a Santiago de Chile! ¡Chile! Y lo vamos a dar todo y arrastrándome con lágrimas y dolor. Ahí llego. Costa Rica no se rinde. Tiene 120 dólares para esta etapa de la carrera. Me duele. No puedo caminar. Yo siento así un dolor demasiado agudo. Como cuando uno se quiebra, cada paso que doy es demasiado fuerte. La carrera no la gana el más rápido, sino el que sigue corriendo. Nosotros vamos a continuar ahí hasta donde lleguemos. Si hay alguna prueba que ya con la silla no pueda, ni modo. Pero ahí vamos. A ver hasta donde llegamos. Con la majestuosa cordillera de los Andes como escenario, Santiago se alza como el epicentro político y cultural de Chile. Hasta esta ciudad, que ofrece una mezcla de lo tradicional y lo moderno, llegan los ocho equipos que aún siguen en carrera en The Amazing Race. Vamos, listo. Ahí llega el taxi. Vamos a la competencia internacional con muchos equipos. Vamos de primero y estamos llegando de primero. Vamos lo más rápido posible, amigos, que estamos en una competencia y llevamos un equipo adelante. Lo tenemos ocho minutos adelante. Le damos una provinita. Si nos lleva bien rápido, le damos una provinita, señor. Estamos llegando a mi casa y ahí está la caja de pistas. Y ahí está la caja de pistas. Transporten cinco sacos de hielo escamado hasta uno de los puestos señalizados en el interior del mercado. Los equipos deberán transportar cinco sacos de hielo hasta un puesto señalizado en el interior del mercado. Una vez allí, tienen que acomodar todo el hielo en el mostrador y ordenar los pescados que recibirán siguiendo una muestra. Un juez les entregará la siguiente pista. ¿Cuántos son? ¿Cinco sacos? Son cinco sacos de hielo. La entrada principal del mercado. ¿Dónde está la bandera? Acá al hielo, Felipe. Ahí no se lo pongo, mono. Acá, un poquito. Transporten cinco sacos de hielo escamado hasta uno de los puestos señalizados en el interior del mercado. Agáchate. ¿Ya? No, agáchate, mi amor. ¿Allí? No, esto no... No, no puedo. Mi amorcito, deja abriéndome camino. ¡Veja abriendo camino! ¡Veja abriendo camino! ¡Camino, permiso! Estamos en una competencia. El delantal, mono. Delantal. Corta el mono. ¿Mono? ¿Está mirando para arriba? No, Felipe. Este no es este. Ponga atención. Ponga atención. ¿Dónde está el pancacé? ¡Pueños! ¡Vamos, vamos! ¡Le están ganando! ¿Qué va pasando? ¡Con amor! Yo voy pasándote, yo voy pasándote. ¡No, estás puerto! ¡Si no, ponemos! ¡Con amor! Lo más rápido posible, amigo mío, porque estamos en una carrera. Nosotros somos los representantes de Chile, así que somos la única pareja de Chile en este momento. ¡Vamos, vamos! Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, nos ponemos adelante, machito. Acá lo tenemos que pasar con los brothers. Argentina salió hace... Hace un minuto. Hace un minuto. Así que tenemos que pasarlos. De estos siete. Uno. Dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Quién es el juez? ¿Quién es el juez? Bueno. Empecemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estás poniéndolos bien, mi amor. ¡Vale, dale, dale! No, yo estoy para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Esos tres mirando para arriba. Los siguientes tres mirando para abajo. No, para arriba, mono. Para arriba, para arriba. ¿Está bien? Sí, gracias. Los equipos deberán dirigirse en taxi al lugar que exhibe esta foto. En la entrada de ese lugar encontrarán la caja de pistas. ¿Cómo estás? ¿Tú sabes dónde queda esto? No, eres porco. No, no sé. ¿Sabes dónde es? Sí, sí, sí. Uf. Uy, bueno. ¿Pas pescado? Estamos oliendo a copen de camarones. ¿Qué pedo no era pescado, Manuel? Estábamos moviendo pescados por todo el mercado. ¿Cómo están puestos? Dos grandes de estos para abajo. Dos para arriba y dos para arriba. ¡Ah, me mordió el pescado! Dos para arriba. ¿Listo? Ya. Gracias. Vayan en taxi hasta el lugar que exhibe la tabla de surf retratada en la foto junta. Hola, señor. ¿Ustedes saben de casualidad dónde es esto? Ni idea. ¿No? ¿Se le hace conocido esto? No, ni idea. ¿Ustedes de casualidad saben dónde es esto? ¿Es el piloto de Santiago? Ah, sí. Transporte en cinco sacos de hielo. Espérate. Marcho, marcho. ¡Vamos, que te quiero ver! ¡Chile! Transporte en cinco sacos de hielo, escamado. Nacho, ¿puedes llevar dos? No, ni p***o. ¿Adentro del mercado? Transporte en cinco sacos de hielo, escamado. ¿El quién es? Vamos a llevar los y los dos. Ya estoy, ya sé. ¿Y yo qué hago? Tengo tu mochila, siquiera. En un rato. ¿Val paraíso? ¿Sí? Sí. ¿Eso es Valparaíso? Sí. ¿Será Valparaíso? ¿Sabes qué parece? ¿Qué fue Valparaíso? Sí. ¿Y cuánto nos cobra para llegar hasta allá? No, yo no llevo para allá. ¿No? ¿Usted sabe dónde queda esto? ¿Dónde queda esto? Sí. ¿Qué hago Chile? Bueno, sé peruano, pero no me ubico bien. No, no estoy... En Molesport. Molesport. ¿Y hay veleros ahí? Sí, pues. Ven, mi amor, ven, 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 ven. Hacemos una competencia y tenemos un equipo que nos va adelante. ¿Voy a salir a los otros? No, pero tienes el reloj. Cuando lo veas así, mira el reloj. Ah, no. Vamos de primeros, seguimos de primeros. ¿Qué va? Uy, se huele a asqueroso, se parece. No, no, se huele a asqueroso, eh. Vamos. Que quede bonito, que quede bonito. Uno, tres, uno, cuatro. Dos para arriba, dos para abajo. Vamos. Hola. ¿Van abajo, para abajo y los otros para arriba? Esa, esa, esa es la cama, esa es la cama. Vamos, machito, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Macho, arriba primero, mira. Plum, 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 plum. Ya, estos van así. ¿Cuántos son de estos? Aquela, pásamela, pásamela. Tíremela, pescado. ¿Cuántos son? Tenemos los ánimos altísimos el día de hoy, porque sabemos que este es nuestro día. Chile es uno de los países favoritos y en Santiago vamos a subir de posiciones. Yo quiero correr y ayudárselo. Así me siento inútil ahí en la tienda. Mi bello, usted ahora forma parte de nuestro equipo. Si podemos pasar ese taxi que está adelante, ahí va y otra pareja. Vamos, que no quiero ir al último. Ahí van ellos. La salida más rápida, mi bello, el mercado. Lo más rápido posible, mi bello. Están los dos así para allá. Vayan en taxi hasta el lugar que exhibe la tabla de sol. Molesport. Molesport. Vamos al Molesport. Mírala, vos, bueno, ese... Lo guardo, lo guardo, te da. Sí, dos, cuatro, seis. Sí, cuatro, cinco, seis, perfecto. Ya estamos. Me faltaba uno. Me faltaba uno, listo. Ahora sí. Sacamos. Vayan en taxi hasta el lugar que exhibe la tabla de surf. Gracias, Chile, gracias. Gracias, gracias, gracias. La foto, la foto, la foto. Dale, ¿cómo? Se cayó, se cayó, se cayó. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Por favor, por favor. Ay, la dinero. Ay, disculpa, para. No, mira. Bueno, Adri, el ojo hacia afuera. ¿Ves que está hacia un lado? ¿Cuántos faltan? Uno, más, ¿no? Pon uno para acá al lado, mira. Y ahí está, borra, ahí está. Vayan en taxi hasta el lugar que exhibe la tabla de surf. Esta tabla de vamos, Chile, no, no la conoce. Si no, no importa. Buscamos otro porque como estamos en una carrera. Ahí lo buscamos, para allá. Pero, ¿pero creen que lo encontremos rápido? Transporten cinco sacos de hielo escamado. Una, dos, tres. ¿Ahí? Vamos. Con permiso, con permiso. Tenemos que entregar hielo. Una más. Aquí, aquí. Bien. La multa primero, la multa. Chile es reconocido mundialmente por la amplia variedad de pescados y mariscos que se encuentran en su exquisita gastronomía. En esta multa, Pablo y Rosario tendrán que cumplir con una tarea relacionada con uno de los manjares más exquisitos de la cocina chilena. En el puesto señalizado dentro del mercado, los esperan 100 almejas que deben abrir cuidadosamente. Superada la multa, podrán continuar en la carrera. Hola, hola. Aquí, 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 Chavito, aquí. Buen día. ¿Ya? ¿Y después? ¿Luego qué hacemos, mi señor? Está lindo, gracias. Transporten cinco sacos de hielo escamado hasta uno de los puestos señalizados. ¡Eh, eh, eh! ¡Voy, voy, voy, voy! Póngamelo para ti. Ya, bolito. Ya, muy amable, gracias. Gracias. Transporte cinco sacos de hielo. ¡No! No, vamos a entrar, dono. Vamos. Vamos, vamos. ¡Ahora! ¡No! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se va a caer! ¡No! 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 ¡Ah! El hielo encima de Marisol, subir la grada, era hacer demasiada fuerza así en palanca y después Pues hacia arriba. ¿Cómo están? ¿Estos son? ¿Estos? ¿Cuántos son? Bien bonito. ¡Ya, Pablo! ¡Pablo! En todo el lado. Ya, te acaso. Ponte allá para que los pongas. Hay que ver el orden. Por eso, ponlos. Yo te paso. Vamos a ver. Sí, este también es el manito. No. Acá a la derecha. Ahí está cajita roja con amarillo. El baúl, por favor, Manuel. Sáquela. Vámonos. Ajá. Eso. Vamos, ¿qué haces? En un desvío, los equipos tienen que elegir entre dos tareas. Si una de ellas resulta demasiado difícil, se pueden cambiar a la otra. En este caso, los equipos tendrán que vencer su miedo a las alturas y elegir entre dos opciones, techo o pared. En la opción pared, cada integrante del equipo deberá alcanzar una bandera de The Amazing Race, subiendo por la pared escalada hasta la cima. Cuando ambos lo hayan logrado, podrán canjear las banderas por la siguiente pista. En la opción techo, el reto será caminar por el circuito de trompos del Air Trail, ubicado a más de 12 metros de altura. Al completar el recorrido, recibirán la siguiente pista. Haremos opción B. Bueno, vamos a hacer opción B. Vamos a hacer opción B. No, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Haremos opción B. Si yo mientras yo llevo los bultos de hielo, tú no podías leer la pista. Leer la pista sí, pero entonces leía la pista y se paraba a la gente, no podía. No sabía qué estaba haciendo. Hay que concentrarse en el centro de ese grupo. Ese fue mi primer colegio. Me echaron a los siete años. Me echaron a los siete años. ¿Sabes lo que es eso? Por favor, retira a sus hijos del colegio. Así es. ¿Pero cómo? Maestro, ¿conoce dónde queda esto? ¿Qué es? Tenemos que llegar ahí. Vamos al spot. ¿No queremos hacer? No, vamos a dar los golpes. Eso sí.